¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpas son los mejores totalmente seguros y también hay packs descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código descuento WIFI. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, uno de los momentos más esperados del año, en el que Bunji habla sobre el estado del juego y lo que está por venir más adelante. Ha sido revelado ya el nombre de la próxima temporada, Season of the Defiance, con esta pedazo de imagen que seguramente es la que habré puesto en miniatura, que es increíble. Ahora pasamos por todos los detalles, pero como habréis visto este artículo, es interminable. No está traducción lo que lo estoy leyendo esto y aparentemente también se me está bogeando la página. El caso es que os lo dejaré en la descripción y cuando lo traduzcan, lo traduzcan. A veces tardan incluso una semana. Espero que no tarden. En cualquier caso, aquí vamos a pasar por todo. Todo. Lo más importante. O sea, hay un millón de rellenos, se podría decir, ¿vale? O de, ¿sabes? El por qué vamos a hacer esto. Vamos a pasar al qué van a hacer, ¿no? En cualquier caso, como os digo, vamos a pasar por lo más importante. Aquí no os perderéis nada. El artículo está escrito por Joe Blackburn, director del juego de Destiny 2. Uno de los primeros temas importantes que destaca es una de las quejas de los jugadores, ¿vale? Y es que Destiny 2 a veces se siente muy predecible. Eso, de hecho, ha sido una de las grandes críticas más recientemente en los últimos años porque cada temporada es muy predecible el tipo de contenido que podemos esperar. Entonces, vamos a ir al grano. ¿Qué es lo que van a hacer? Tienen cuatro metas que tienen preparadas para la forma final, ¿vale? Es decir, de ahora hasta la forma final. La forma final es la expansión de 2024, ¿vale? Pero, hasta entonces, lo que quieren hacer es expandir la imaginación de los jugadores. Como os dije, eso era algo que definitivamente se había perdido. Es decir, la imaginación, el esperar sorpresas, la ilusión, ¿no? Pues quieren expandir la imaginación de los jugadores, traer desafíos de vuelta a Destiny, ¿vale? Que se sienta desafiante con temporada. De los desafínes, uno de los temas que he destacado es que se siente más desafiante en general. Hablando del contenido normal que juegas, como las actividades de temporada que, ¿sabes? Suelen ser nada y menos. Sueles aburrir mientras las juegas. Pues estas han sido un poco más desafiantes. Un poco, ¿vale? En cualquier caso, traer de vuelta los desafíos a Destiny. Luego, enriquecer nuestro contenido. Ni idea de qué quiere decir con eso. Probablemente se refiera, de hecho, a que tenga más valor porque uno de los temas que trata antes es el hecho de que hay cierto contenido que no se siente recompensante, ¿vale? O que no dan ganas de jugar con no sé qué. Pues probablemente se refiere a eso, a añadirle valor al contenido que ya existe, quizás, ¿vale? Incluso al contenido que traigan de antes. Ah, y luego el cuarto objetivo es conectar a los guardianes. Así que tenemos cuatro. Expandir la imaginación de los jugadores, traer el desafío de vuelta a Destiny, enriquecer el contenido y conectar los guardianes. Y ahora vamos a pasar por cada uno de esos cuatro puntos y el cómo van a abordarlos. El primero es expandir la imaginación de los jugadores y nos dice. Para empezar, nos dicen que Destiny 2 Eclipse se lanzará junto con Temporada del Desafío o Temporada de la Resistencia o Temporada de la Rebeldía, ¿vale? Season of the Defiance. Y a veces las traducciones que hacen no son literales, ¿vale? Pueden ser cualquier cosa, así que a saber cuál deciden, como os digo, aún no está traducido. Así que Season of the Defiance, probablemente Temporada de la Rebeldía o Temporada del Desafío o Temporada de la Resistencia, algo similar. Entonces, nos dicen que mientras este contenido aún está guardado, por así decirlo, su objetivo es ponerlo en su lugar. Entonces, uno de los temas que nos mencionó es que no pueden cambiar el modelo que tienen actualmente en plan directamente por completo, ¿vale? No pueden tomar riesgos así, tienen que ir a su ritmo, por así decirlo. Pero algo que sí van a hacer, uno de los cambios, por ejemplo, será reducir la complejidad de los sistemas de progresión, ¿vale? Referiéndose a subir niveles, por ejemplo. Aparentemente van a liberarse de los engramas umbral, la energía umbral, ¿vale? Y básicamente, tras haber desbloqueado la concentración de Temporada, podrás concentrar cualquier engrama simplemente utilizando Lumen, ¿vale? Y el engrama de Temporada, ¿vale? Será mucho más sencillo. Importante, los engramas de Temporada se almacenarán en el vendedor de Temporada, ¿vale? Y no en Administración, lo que significa algo más de libertad en Administración, que ya estaba bastante hecha por, ¿vale? Con la retirada de los azules ha sido un algo, ¿vale? De los engramas azules, recompensas azules es un algo, pero sigue habiendo que mitigar ese problema, así que está bien. Van a liberarse también de las acumulaciones de las monedas de Temporada o materiales de Temporada, ¿vale? A la hora de abrir los cofres de las actividades de Temporada y en su lugar van a haber llaves, ¿vale? Como de distinto tipo, de distinta categoría y cuando tengas una o más, bueno, pues sabrás básicamente qué te vas a llevar en cuanto a recompensas. Si es buena recompensa, es mejor recompensa o es una mierda. Dicen que lo que quieren hacer con esto es que los cofres se conviertan en verdaderos bonus y no requisitos, ¿vale? Que no sea un requisito jugar, por ejemplo, otras actividades como solemos hacer para obtener un material y luego ir a abrir el cofre, ¿vale? Sino que sea pues como bonus, ¿no? Al completar la actividad. Entonces, estas llaves también te caerán en la actividad de Temporada, de modo que no tendrás que ir a farmearlas a otras actividades como Crisol, La Vanguardia y demás. Y también no tocarán cada vez que completes la actividad, ¿vale? Por lo que nos han dicho, no darán una llave por actividad igual. Sí, si tienes suerte, ¿no? Pero en principio así es como funciona. Otro cambio importante es que en la página del vendedor, ¿vale? De ventajas, era de esperar que hubiese una, ¿no? Como cada temporada. Pues nos dicen que en lugar de haber tantas mejoras, van a haber menos, ¿vale? Pero serán más potentes y algunas mejoras también ofrecerán una variación en la forma en la que interactuamos con la actividad de temporada. También han hecho un gran trabajo, se supone, a la hora de nombrar los distintos sistemas de progresión y las monedas para que al leerlos sea algo que entendamos inmediatamente. Del desafío de resistencia o de rebeldía, como la llaman después de Season of the Defiance, después de temporada 20, lanzarán Season of the Deep, la temporada de la profundidad o las profundidades. Varias veces han mencionado las profundidades en Destiny haciendo referencia a la oscuridad en sí, ¿vale? O al lugar de donde proviene, así que sí, tendrá que ver bastante con la oscuridad. Y nos dicen que como tienen un algo de tiempo para reaccionar al feedback reciente de los jugadores, aunque no ha sido tan reciente, quiero decir, llevamos tiempo mencionando estos problemas, bueno, dicen que tienen un algo de tiempo, ¿no? Para hacer que el próximo vendedor de temporada 21, temporada de las profundidades no cuente con un paradigma de ventajas, ¿vale? Después quitarán ese sistema y harán alguna otra cosa. Lo mismo ocurrirá con la temporada que les sigue, nos dice. Eso no significa que los jugadores no vayamos a ver un sistema de mejoras nunca más en este tipo de vendedores, pero en su lugar nos dicen que quieren crear una, bueno, frameworks más experimentales, más variados, y poco a poco ir probando los distintos sistemas para que los jugadores prueben cómo están invertidos en el contenido de temporada. De hecho, mostrar lo invertidos que están en el contenido de temporada. Ya os digo que lo estoy traduciendo tal cual literal y hay mucho más por lo que pasa. El equipo está esforzándose en crear actividades y experiencias más refrescantes, ¿vale? Y más novedosas, como cuando lanzaron el reino fragmentado en temporada de los perdidos o cuando lanzaron los campos de batalla en temporada de los elegidos. Son un par de ejemplos, aunque los campos de batalla no llamaron tanto la atención, pero ya sabéis lo que quieren decir con eso. Dicen que Eclipse tiene un tono muy distinto al que tiene la reina bruja. Checaos el vídeo que os he subido antes en el que os digo que Lightfall no es lo que parece, ¿vale? Porque probablemente ni siquiera aquí traten ese tema, ¿vale? Pero Lightfall no es lo que parece. Dicen que las temporadas de este año han sido bastante temáticas, ¿no? Hemos sido Cowboys, se podría decir, hemos sido piratas, hemos sido a la parca, hablando de temporadas atormentadas seguramente, y dicen que las del año de Lightfall, el próximo año, estas próximas cuatro temporadas, van a ser mucho más temáticas que las de este año, ¿vale? Y también que cada una de esas experiencias, cada una de las temporadas, pues se diferenciará del resto, ¿no? Igual que lo que han mencionado de la diferencia entre Witch Queen y Lightfall, y lo mismo entre Lightfall y la temporada en sí, que la acompañe, ¿vale? No van a ser exactamente la misma historia. Quizás como Witch Queen tengan un tipo de correlación, es decir, vayamos haciendo cosas que tengan sentido, o en la misma temporada mencionen temas de lo que está ocurriendo, porque eso seguro va a ocurrir, ¿vale? Quiero decir, con la que se nos viene encima, dudo que en la temporada no mencionen esos temas, así que será aún algo similar, pero contará con su historia. Mencionan también los rangos de Guardian, y dicen que aquí no se van a extender con eso, ya lo han explicado en otras ocasiones, y ya lo hemos explicado aquí en el canal también, ¿vale? Es un sistema de niveles que muestra tu profesión, ¿vale? Es decir, será algo similar a lo que hacemos con los... con el número de nivel hoy en día, ¿no? Que muestras un poco el nivel que tienes, hasta dónde has llegado, pero será una forma más sin esfuerzo de mostrar el nivel que tienes, por una parte, y la verdad no sé por qué lo han descrito así. O sea, los rangos de Guardian será genial por varias razones, ¿vale? Porque, por ejemplo, sabes con quién estás jugando, el tipo de actividades que ha hecho, si puedes contar con él, además de también las otras tarjetas y otros sistemas que van a lanzar. En cualquier caso, sí, no sé por qué lo han descrito así, casi mejor no mencionarlo, está mejor de lo que parece. Luego, pasamos al crafteo de armas, ¿vale? A construir nuestras propias armas, a personalizarlas, y nos mencionan varios cambios. Para crear búsquedas independientes para tanto armas crafteables como las no crafteables, empezando con Lightfall, tienen la idea de limitar la cantidad de armas crafteables que habrá. Habrá menos que de costumbre y también con el futuro esperan añadir más ventajas aleatorias a estas. Es decir, revalorarlas un poco, añadirles valor. Ahora, las armas que no sean crafteables, que no puedas personalizar, para que se puedan mantener junto con las otras, las crafteables, ¿vale? Que también merezcan la pena, dicen que durante el año de Lightfall más y más de las armas no crafteables, comenzando con las nuevas armas de incursión adepto de este año, tendrán la habilidad de ser mejoradas. Mejorarlas permite que cuando te vuelvan a dar el arma, al empezar a subir de nivel, puedas usar mementos y ganar acceso tanto a las ventajas mejoradas como a las propiedades intrínsecas mejoradas, pero no solo las versiones mejoradas de las ventajas y la obra maestra que ya están en la versión del arma que estás mejorando. Dicho simplemente, según sus palabras, dicen que con tiempo y recursos mejorar, te permitirá tomar las armas Random Rolled, es decir, las que te han tocado con ventajas aleatorias que has obtenido, y mejorarlas a una ventaja que exista para poder alcanzar el poder máximo del arma que estás crafteando. Dicen que también quieren hacer estos cambios inicialmente con Lightfall y las armas de incursión que se lanzará con esta expansión, con Lightfall, que por cierto se lanza el 10 de marzo. Y también nos dicen que con temporada de la profundidad que se debe traducir, es decir, la temporada 21, después de la temporada 20, planean aún más cambios a este tipo de sistema. A lo largo, en términos largos, dicen que quieren expandir su funcionalidad, pero hay algunos temas técnicos que tienen que resolver primero. Y hablan de mejorar y expandir la funcionalidad de las armas no crafteables, en principio. Ahora, para las armas crafteables tienen unos cambios adicionales planeados. Dicen que si tienes armas con visión profunda o resonancia que se le llama en un arma, a menos que haya algo que necesites para hacer que progrese el patrón, cuando veas un borde rojo en el juego, sabrás que tiene valor. Es decir, que no las vamos a volver a ver como algo inútil, sino que tendrán su valor. No sé exactamente qué van a hacer para eso, ya veremos. Y dicen que con el objetivo de temporada 21, o a la Season of the Deep, temporada de las profundidades, después de Life o la temporada que les sigue, dicen que añadirán un mecanismo para activar la visión profunda o Deep Side o la resonancia en cualquier arma crafteable que aún no tengas el patrón. Así que me da la sensación de que puedes obtener un arma que sea crafteable, pero que no tenga el borde rojo y luego darle la capacidad de obtener el patrón. No sé muy bien qué quieren decir con eso, pero parece que será mucho más sencillo obtener los patrones y conseguir esas armas para craftearlas. Ahora nos hablan sobre traer de vuelta el desafío a Destiny y nos mencionan que mientras haya actividades que son desafiantes como los acasos, las misiones secretas, las mazmorras, las incursiones, saben que la dificultad base del juego se siente muy baja. Eso la verdad son palabras serias. Y de hecho esto es muy serio, esto ya se nota incluso desde el lanzamiento de Destiny 2. Y en el caso de muchos jugadores piden que sea algo más hardcore. Así que nos hablan sobre cambiar habilidades para empezar porque uno de los temas que destacan es que han sacado la versión 3.0 de todo y ahora mismo es como que se sienten muy poderosas. Y nos dicen uno de los cambios importantes que van a hacer es reducir considerablemente, de hecho se podría decir mejor dicho, aumentar considerablemente el tiempo en el que vas a cargar las habilidades de todo tipo, tanto en PV como en PVP. es un gran nerf en general a las subclases. sí, no paran de nerfear cosas. Hace mucho tiempo que no veo de un buff. Se podría decir que las versiones 3.0 de las subclases sí, pero cada vez que tratan un tema nerfean algo y estoy un poco más a favor de bufear cosas. Bufean más las armas, bufean los enemigos y continuemos con... No sé, ¿sabes? Así que voy a dejarlo ahí pero esa es mi opinión por lo general. Casi siempre tratan de solucionarlo todo con nerfs y pocas veces son bienvenidos. Ya me diréis vosotros ¿qué esperáis de esto? Me personalmente tampoco voy a quejar no es que me afecte, voy a jugar como esté el juego porque así llevo los 8 años que llevamos pero creo que podrían haber hecho un algo más que nerfear. También nos mencionan que van a reducir lo que resistencia te provee en cuanto a protección y básicamente te matarán de 3 disparos en lugar de 4 con la resistencia máxima. El otro día hablamos por las cifras exactas, aquí de hecho ni siquiera lo explican claramente si no me equivoco. En una entrevista hace unos días nos mencionaron esto exactamente y ya os lo expliqué con cifras y demás y básicamente van a hacer que el máximo de resistencia no te dé tanta resistencia no va a ser un 40% como os digo en lugar de 4 disparos en los que te puedes la energía del coste de los mods de resistencia ha aumentado de 1 a 2 para los mods menores los de 1 si poco un punto y también de 3 a 4 los mods mayores que aumentaron más la resistencia dicen que han aprovechado esta oportunidad para rebalancearlo todo teniendo en cuenta que los cambios al build crafting al craftear armas que vienen con lifewell van a ser bastante importantes y creen que nos va a permitir estar más chetados intentan equilibrar el juego para entonces ya veremos bueno es algo que hay que probar ahora todos los cambios que van a hacer para mitigar el problema de que el juego se siente muy fácil es bufear a los enemigos pero para hacer eso básicamente han hecho que no haya tanta diferencia hablando de lo chetado que estás por ejemplo si tú tienes 50 niveles y tu compañero tiene 20 hay una diferencia de 30 la diferencia entre el daño que os va a hacer el enemigo no va a ser tan grande como lo es actualmente básicamente por muy chetado que estás igual pues le das igual que un azulito que tiene una armadura azul yo que sé pero básicamente esa es una de las filosofías para mitigar este problema mencionan el hecho de que lo han hecho con temporada de los serafines han aumentado un poco la dificultad de ese modo y ya os he dicho que lo han hecho muchos lo hemos notado a principios de temporada y por lo general ha sido bien recibido dicen que van a hacer lo mismo con temporada bueno season of the defiance ya veremos como la llaman temporada de la rebeldía vamos a llamarla por ahora por ponerle un nombre vale y nos dicen que ajustarán el mismo cambio de dificultad que han estado haciendo vale igual que las que a la temporada vale igual que han subido un poco la dificultad va a ser la temporada de ese modo lo mismo harán con la lista de juego de la vanguardia de los asaltos dicen que no será tan intenso como el nivel de los campos de batalla pero quieren utilizar esos cambios para hacer que la lista de juego de la vanguardia sea un algo más engaging básicamente que no te duro más mientras estás jugando el asalto vale porque para cualquier veterano jugar un asalto en esa lista de desempleo ese aumento de dificultad vale esos cambios mejor dicho porque no es precisamente un aumento sino la forma en la que el nivel que tú tienes te va a ayudar no en fin básicamente eso también va a estar presente cuando los jugadores estén dando vueltas por neomuna el nuevo destino de neptuno dicen que mientras que no quieren que esos cambios hagan que todo el juego vale se pase de nivel vale de repente todo sea mucho más complicado esperan que estos cambios ayuden a hacer que las fuerzas enemigas que patrullan neomuna se sientan más peligrosas y merecedoras de tu atención y para cualquier que haya jugado la beta de destiny 1 no recuerdo la de destiny 2 tanto como la de destiny 1 seguro que era más chunga van hablando de enemigos que puedes ver con interrogantes en la cabeza y que no puedes matar vale porque tienes bastantes niveles menos vale o simplemente son inmortales así que ese tipo de cosas definitivamente llamaban la atención y te dan a preguntar que que habrá aquí que está protegiendo porque es que ahora mismo no puedo entrar a ver que hacen pero suena bien dicen que cuando lancen lightfall esperan aumentar el nivel que tengamos que obtener vale pero generalizando no quieren que el sistema de progresión de los niveles marquen una diferencia tan grande a la hora de el contenido que pueden jugar los jugadores vale hay mucha bueno digamos un grupo de jugadores que nunca alcanzan el baseito vale vamos a poner ese ejemplo y que por eso mismo no pueden jugar actividades como por ejemplo la incursión en maestro no es un ejemplo lo mismo que hicieron con los ocasos recientemente que hicieron que con menos nivel puedas entrar aunque pueda ser un poco más difícil lo que sea pues lo mismo quieren hacer con los distintos sistemas de cara a la forma final vale entienden que para hacer estos cambios y para que puedan ser mejorados tienen que ir haciendo pequeños cambios como estos vale a lo largo del año de Lightfall entonces cuando saca Lightfall van a aumentar el nivel vale igual que con la reina bruja pero las próximas temporadas no esperan aumentar el nivel vale que tengas que subir de nivel otra vez no habrá un máximo más por lo que tienen pensado ahora pasamos a la parte de enriquecer el contenido que nos mencionaron al principio vale empezamos con Crisol y nos dicen que este año hemos visto distintos modos como el regreso de Grita el modo de juego erupción Fortaleza recientemente y mientras algunos de estos juegos han estado genial para algunos no para todos y para la experiencia ritual general vale es decir cada temporada se ha sentido un poco distinto en el estandarte y demás pues dicen que van a añadir aún más formas distintas de enfrentarnos en PvP o básicamente jugar en PvP entonces en temporada bueno Season of the Defiance temporada de la rebeldía la llamamos dicen que van a traer de vuelta Countdown cuenta atrás ese modo de juego vino con Destiny 2 vale con el lanzamiento en 2017 y básicamente era como el ahora no recuerdo como se llama Call of Duty básicamente tienes que activar una bomba los dos equipos tienen una base y tienes que intentar ir a la base del otro equipo activar la bomba vale y el otro puede llegar a desactivarla pero si la defiendes con éxito pasa el tiempo pues ganas y eran varias rondas también quieren pasar una serie de laboratorios de grisol vale incluyendo un modo en el que el sandbox del jugador cambia dramáticamente vale el daño de las armas la el tiempo al que utilizamos las habilidades vale el tiempo de recuperación en general incluso la munición serán ajustados en el nuevo modo tentativamente llamado Checkmate Control Checkmate es Hakemate Control Hakemate ya veremos a qué se refieren con esto quizás es rollo el modo extremo igual te matan mucho más rápido y menos munición yo que sé pero suena bien dice este modo recompensará a los jugadores que usen su inteligencia y sus habilidades entonces la única forma de que el enemigo sea capaz de o si básicamente dicen que si la única forma que tenía el enemigo antes de terminar contigo era lanzarte una super vale resumiendo pues que ahora van a estar en problemas vale no será tan fácil como tirarte la super y ya está dicen que no está planeado para todos los modos vale pero echarle un vistazo a los laboratorios para más modos clásicos y otros nuevos modos que regresarán o sea de hecho los clásicos regresarán y otros nuevos modos que aparecerán este año así que bastantes cambios a Crisol hay pero hay más luego Meltdown el mapa de Crisol vendrá con temporada de las profundidades vale temporada 21 la que le sigue a Lightful vale y también habrá un nuevo mapa inspirado en la Redbex para temporada 24 perdón para temporada 22 estaba pensando en temporada 14 vale porque ese mapa tendrían que haberlo sacado con temporada del simbionte hace tiempo pero oye tenemos dos mapas Meltdown que regresa y también este inspirado en la Redbex vale aún no tenemos imagen de ese para quienes no recordaseis Meltdown se trata de este mapa en Marte vale inspirado en las instalaciones bueno de hecho son las instalaciones de Clovis Bray en Marte y aquí podéis ver algunas imágenes de hecho esto no esto es el Marte normal ya habréis visto algo de gameplay y esto probablemente os recordará bastante a 2021 perdón 2017 y hay un montón de mapas de hecho hay más de 11 ahora no recuerdo cuántos había la última vez que pasamos por ellos pero hay millones de mapas que te van a traer de vuelta y bueno no son tantos pero al menos este es uno de ellos ojalá trajeran este es uno de los más míticos de este ni uno pero no estoy yendo del tema también nos dicen que regresará Ciudadela en la última temporada antes de la forma final o sea temporada 24 si esa sí que será temporada 24 o no no si la 23 la 23 la 23 viene con la 20 21 la 23 vale traerán de vuelta Ciudadela de cara al matchmaking también quieren hacer algunos cambios y resumiendo uno de los que quieren hacer porque también tienen no tienen nada exacto sobre lo que van a hacer todavía algo de lo que quieren hacer es que en las partidas en los lobbies en los dos equipos las dificultades los niveles de los distintos jugadores estén equilibrados los que tienen más habilidad menos básicamente que en los dos equipos haya un buen equilibrio dicen que quieren seguir mejorando los sistemas meta para como sería la palabra para motivar a la gente para que juegue pvp dicen que piensan que el reciente cambio al estandarte de hierro y también los aumentos en la reputación del estandarte son parte de su ahora no me viene la palabra exacta para traducirla pero básicamente están cometidos a hacer una serie de cambios para motivar a la peña a jugar pvp entonces este año cada temporada va a contar con tres estandartes de hierro en lugar de dos lo cual está genial porque se pasaron con ese cambio reduciendo las solo dos y junto con los otros cambios pues esperan que se sienta algo mejor también nos dicen que mientras no tienen todos los detalles finales todavía están mirando a echarle un vistazo a cambiar las recompensas y también las estructuras de matchmaking de pruebas de Osiris para lanzar más actualizaciones sobre este modo de juego y la consistencia en la jugador perdón en la población a niveles saludables sé muy bien qué quieren decir con eso pero supongo que intentarán que sea quizás más accesible o que esté más equilibrado o algo así bien competitivo para aumentar la velocidad a la que los jugadores aumentan sus rangos en la mayoría de partidas vale para que la vida en Crisol se note más básicamente se note más el por qué ganas o pierdes un número específico de puntos de los rangos cada vez que terminas una partida luego nos hablan del regreso de misiones exóticas dicen que mientras van a crear más misiones exóticas geniales esta temporada 22 de hecho la que le sigue a la iPhone Season of the Deep temporada de las profundidades añadirán una misión exótica que ya está hablando de presagio dicen que van a ir regresando presagio Vox Obscura y la operación Escudo Serafín vale de hecho Vox Obscura y Operación Serafín son de este mismo año ya podrán traer de vuelta Susurro vale o Hora Cero en plan ya podrían ya podrían haberlas mencionado aunque sea en este pequeño párrafo luego pasan a mejorar los asaltos y nos dicen que esos esfuerzos comenzarán con los asaltos del Lago de las Sombras y del Contrabandista de Armas ambas actividades tienen sus objetivos sus encuentros reimaginados y mejorados para encajar con las mejoras al combate y los niveles que ha habido durante las últimas entradas de asaltos igual que en el asalto de Lightplay vale el sable de luz y también Proving Grounds para que es el campo de batallas de hecho o bueno que era parecido al campo de batallas que era campos de demostración luego van a hacer algunos cambios hablando de la frecuencia en la que te encuentras ciertos asaltos como Exodus Crash bueno el choque del Éxodo y también la espira invertida y que reducirán dramáticamente su presencia en la lista de juego de la vanguardia además de eliminarlas de la rotación de Ocasus vale esos asaltos seguirán estando disponibles para lanzarlos directamente pero no van a aparecer tan constantemente en la lista de juego de la vanguardia luego junto con Eclipse los campos de demostración los campos de batalla mejor dicho de temporada 16 y temporada 19 serán añadidos a la lista de Vanguard Ops o la lista de la vanguardia estos son los Xeops de temporada de los renacidos era de temporada 16 que se lanzó con Reina Bruja y los más recientes que han venido con esta temporada dicen que les encantan y no a todos les encantan pero a ellos sí aparentemente en los campos de batalla y que añadirán algunos de estos como casos no sé qué os parecerá a vosotros yo creo que está bien quizás por variar porque si ya se han repetido muchos casos pero ya me diréis vosotros en los comentarios dicen que ese cambio comenzará con el asalto en el campo de batalla de Marte como parte de la rotación de ocasos con esta temporada 20 lanzando otros y dicen que en temporada bueno Season of the Defiance temporada de la rebeldía hasta próxima temporada 20 la primera rotación de ocasos habrá 4 de los 6 ocasos que aparecerán de hecho dicen que 4 de los 6 serán nuevos o contenido refrescado que vendrá la rotación de Gran Maestro por primera vez así que con lo de nuevo se referirán supongo que literal nunca habían aparecido como ocaso y otros hablando de lo del Gran Maestro supongo que no habrían tenido la ocasión de aparecer como Gran Maestro supongo además de esto creo recordar de hecho que iban a hacer otra serie de cambios a los asaltos que no han mencionado aquí que citaron en una entrevista pero si iban a reimaginar los asaltos a traer a algunos de vuelta como por ejemplo los de Io y demás los citaron literalmente en esa entrevista así que ya veremos si los traen o no aquí parece que no los han citado otro cambio importante que van a hacer es que van a retirar la armadura exótica que obtenemos de costumbre en los sectores perdidos la que es exclusiva de esas actividades a las actividades es núcleo del juego núcleo ritual tratándose de las altos de la vanguardia crisol, gambito y otro tipo de actividades así que ya no nos pedirán completar sectores perdidos para farmearla quizás en algunos casos sí pero planean variar de cara a ese tipo de contenido y recompensas dicen que de cara a estos grandes cambios y al balance de estos objetivos y recompensas y demás harán una mayor actualización en la última temporada de este año vale hablando de temporada 23 pasamos al último punto de los cuatro que nos mencionaron al principio que es conectar a los guardianes nos habla del sistema de comendaciones no sé si se llamaba así en español en cualquier caso nos lo mencionaron por encima en la presentación y este resumiendo vale es un sistema que nos permitirá al terminar una actividad o simplemente al conocer un jugador pues valorarlo en distintas categorías vale si ha sido agradable o no jugar con él si es alguien cooperativo si es alguien que te ayuda o es alguien tóxico vale podrás valorar a la gente en distintas categorías y eso te permitirá tener una idea más clara del tipo de guardián con el que estás jugando vale así que eso definitivamente va a estar genial de cara a conectar con los guardianes y aquí no lo terminan de mencionar lo mencionaron de hecho no lo han mencionado antes pero está lo de LFG Looking for Group que nos permitirá buscar escuadras incluso para patrullar desde el mismo juego así que si van a hacer muchos cambios importantes para conectar con los guardianes al igual que lo de los rangos de guardianes que hemos mencionado antes también van a hacer varios cambios al sistema de chat vale tampoco lo tienen del todo claro todavía vale van a ir viendo van a ir probando distintos cambios uno de ellos básicamente lo que quieren hacer con esto es que sea más fácil comunicarse entre guardianes vale no terminan de explicar algunas de las ideas que van a llevar a cabo todavía simplemente el objetivo pero a mí se me ocurre quizás que al acercarte a ciertos guardianes o en una misma zona de juego vale cuando cambias de zona en una patrulla pues puedas hablar con la gente que se encuentra en esa zona a menos que lo tengas deshabilitado porque de hecho nos mencionan que si quieres pasar del chat vale pues que también tengas la opción no de que ni siquiera te aparezca el chat de escuadra en ningún momento así que mejoras aunque si no te interesa el chat puedes quitarlo bien supongo luego mencionan el tema de LFG ya os lo he explicado por lo general looking for group vale buscar un grupo nos permitirá encontrar escuadra dentro del juego para hacer cualquier tipo de actividad vale será mucho más intuitivo incluso que las actuales aplicaciones vale vamos a hacer una actividad patrulla una actividad una actividad de incursión con distintos objetivos por ejemplo es la primera vez que la voy a hacer así que igual necesito ayuda o igual simplemente pues ten en cuenta eso igual nos lleva un rato luego también puedes poner que estás ayudando hay mucha gente que ayuda a otros guardianes podrás hacer ese tipo de grupos vale y decir que estás ayudando si necesitas micro si no necesitas micro si necesitas alguna otra cosa en fin podrías hacerlo como quieras es muy intuitivo todo tal y como nos lo mostraron así por encima y he hecho un vídeo de hecho dedicado a eso si queréis saber más pero por lo general es eso y está muy bien entonces el look for group no está preparado precisamente para el iPhone vale era como una fecha así que no realizaba pero de hecho creo que dijeron durante el año de la iPhone y ahora nos han terminado de confirmar vale que están intentando añadir alguna herramienta vale para grupos para jugadores de cara a este verano vale de hecho al verano de temporada 22 como al de este año junto con la nueva incursión de hecho no con la nueva sino con la nueva vieja incursión que regresará que probablemente sea la de Crota vale por ahí mencionaron que muy probablemente no iba a volver Furia es posible puede ser Furia vale o sea que si no es una es otra o Crota o Furia y las dos me parecen genial si es Crota de hecho tienen que subir bastante la dificultad y mejorar los encuentros creo que todos coincidimos en eso pero uno de dos y nos dicen que será lanzado ese verano vale junto con la incursión pero de cara a la experiencia completa de Looking for Group LFG vale dicen que necesitarán algo más de tiempo y que esperan que esté preparado para la temporada final de este año vale que lanzaran junto con un nuevo una nueva mazmorra y eso es de esperar en plan y de hecho con esto nos han confirmado que básicamente en temporada 22 viene una incursión de las viejas en temporada 23 viene una mazmorra así que seguramente en la 21 también viene una mazmorra no sé si han terminado de mencionar eso si ya lo comentaron de hecho en el artículo de Lightful vale pero también nos menciona lo de la incursión que creo que no habían terminado de confirmar bueno esperan que ese primer es el primer sistema que añadirán este verano con temporada 22 y la incursión que regresará pues que esté bien vale y dicen que estará genial el sistema de lo que por una vez puedan lanzarlo porque están preparando de verdad un montón de características que estén bien listas no para ser usadas y que no rompan el juego porque es que joder cuántas cosas son capaces de romper el juego muchas de ellas debido al motor vale porque es que es chungo hacer cosas ya hoy en día con el motor de Destiny pero oye entonces ahí está el resumen de los cuatro grandes objetivos bueno el resumen veremos pasar bastante al detalle ya entonces general generalizado vale es expandir la imaginación de los jugadores traer el desafío de vuelta a Destiny enriquecer el contenido y conectar a los campeones dicen que no pasará todo de golpe vale pero ciertamente van a ir probándolas poco a poco vale ya hemos ido comentando algunas fechas en el caso de algunas de estas y continuarán tomando riesgos en Destiny 2 porque tomar riesgos es esencial para sorprender y satisfacer a los jugadores dice que nos continúan informando a través de las distintas redes sociales de los artículos como estos en Mungie.net de los Tuaps esta semana Mungie que estemos saltando y como no lo compartiré para vosotros igual será un buen artículo vale hemos pasado por todo lo más importante he cortado mucho de cara a relleno ya os digo hemos pasado por todo lo nuevo no se os ha saltado nada en cualquier caso si queréis ver el artículo completo os lo dejo abajo en la descripción espero que no tarden en traducirlo pero ya os digo que a veces tardan una semana así que tampoco estéis ahí refrescando la página cada dos por tres porque igual tardan dicho eso bendiciones buen día mejor semana dime que piensas desde abajo en los comentarios dile a tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vas a verlo ves a verlo adiós o en el próximo vídeo o en el próximo vídeo Amén.